Arturo de la Isla de Voces TV por favor Saludos buenas tardes campeón lo veo muy enfocado lo veo muy concentrado en la misma manera como se ha dirigido a los compañeros de la prensa y creo que va a ser el combate más importante de su vida lo veo muy convencido de ello ¿qué puede esperar la afición mexicana de su enfrentamiento con el baqueo Navarrete? realmente lo que sí podría decir siempre es que podrán esperar la mejor versión de Oscar Valdés porque vengo bien fuerte vengo bien enfocado vengo a dejar todo arriba del ring es todo nada para mí porque repito pero tuve la derrota y eso me hizo despertar algo en mí que que extrañé por mucho tiempo entonces esta es mi oportunidad de regresar y regresar fuerte dejar ese claro mensaje que no porque tienes una derrota significa que te has acabado en el boxeo entonces vengo bien fuerte y algo que siempre he dicho yo me acuerdo mucho de mi entrenador Paz Descanse Francisco Bonilla siempre me lo dijo cuando éramos amanteos nunca prometas un knockout nunca prometas una pelea del año nunca prometas nada espectacular arriba del ring pero lo que siempre puedes prometer es dejar tu mejor esfuerzo arriba del ring dejar tu corazón tus ganas todo arriba del ring y realmente es lo que es yo siempre le prometo a mi gente que yo siempre que me suba al ring sepan que estoy dejando todo ahí todo mi esfuerzo todas mis ganas todos los meses de preparación en mi corazón lo voy a dejar siempre al ring primeramente por ganar pero más que nada por brindarles un buen espectáculo porque yo crecí en la era de Marco Barrera y Eric Morales y esos dos peleadores ellos no tenían una idea de cómo influyeron en mi vida como boxeador yo siempre quise ser como ellos siempre he querido ser como como un Eric Morales un Marco Antonio Barrera a mi no me tocó la época del Chávez me tocó esa época y el mensaje de ellos era muy claro subirte y partirte el alma arriba del ring y dejar todo entonces de cierta manera yo soy el boxeador que soy gracias a ellos porque yo puedo boxear yo puedo subirme el ring y mover de cintura y usar mis piernas tuve una trayectoria muy buena olímpica donde me ayudó a ser el boxeador que soy pero si estoy en centro del ring peleando es porque yo decido porque yo quiero porque quiero brindarles un buen espectáculo al público así que siempre que toda la gente que sepan siempre que estoy arriba del ring yo siempre estaré dejando mi mejor esfuerzo y todo arriba del ring yo he do lo escribí yo Gracias por ver el video.